Una alerta sobre la tenencia de aves en cautiverio llevó a oficiales de la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras y funcionarios del Sistema de Áreas de Conservación a rescatar cinco aves que mantenían en cautiverio. El hecho se suscitó este lunes en horas de la tarde en Estero, Colorado, de la Virgen Conte, del distrito de Pavón, en Golfito. Las autoridades tuvieron que ingresar hasta el sitio por medio de la montaña, pues la vivienda se encontraba aislada. Al llegar al lugar, observaron dos pericos catanos recién nacidos, conocidos como perico frente naranja. Además, ubicaron dos pericos zapoyol y una lora. En el lugar, ubicaron al dueño de la propiedad de apellido Koba, quien no poseía cuentas pendientes con la justicia. La Fuerza Pública y el sindac decomisaron a los animales para verificar el estado de salud y regresarlos a su hábitat. Además, unas trampas que presuntamente utilizaba para capturarlos. Koba fue citado ante la Fiscalía de Sudániglín en el Cantón de Corredores para una audiencia con un juez.